Chicos, para celebrar que hemos llegado a los 20.000 suscriptores Voy a estar sorteando 3.000 créditos Entre 3 posibles ganadores 3 suscriptores de vosotros Y para participar solo tenéis que suscribiros Darle a like y comentar Para poder yo elegir un ganador A mi no me vuelve a ganar Leroy Sané Me niego Y bueno, pues ahora va a ser Jesucristo Yo estoy a 100 en medio Así que Estoy atrás Mira, mira, mira como va Mira como va, se que va a hacer todo bien O sea, que estamos jugando contra ¿Para Mokimun Prime o como va el asunto? No, me voy a matar ¿Talgo sea? Bueno Joder, no tengo referencia ni a veces No lo puedo hacer Tenga, me jodis Venía un misil Ah, misil Pues no Estás hablando de Tom, chaval Que no se muere ni a tiros ¿Qué has? Sí Ha pegado a ti Hostia, te ha matado a ti Ven a petar Judy, tío Que barbaridad Adiós Está bien, está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Me viene a matar también Jorley Pero, ¿por qué va recto? Me ha quedado una puta No, no, yo creo que me estoy controlando Para insultar a este tío ahora mismo Esa, por Dios Esa, por Dios En la derecha Te va a matar Bueno Bueno Está por detrás, bro No, no, no Vale, el hecho de que no tenga el puto flip que ha sido Exactamente Ahora estoy estropado No lo ves Creo que te lo he jodido, pero Joder, bro Tío No sé si puedo NP No sé si Tienes tiempo Tienes tiempo Tienes pepo Ahí va Es que no puedo jugar, bro ¿Cuánto llevo sin un hombadón, bro? Ya está Estoy bien Estoy agüita yo ahora Ya no, te voy Sigo Me han cargado estropa, eh Si, tiene 3 Hombre, tío ¿La dejo? ¿La dejo? ¿La dejo? ¿La dejo? ¿La dejo? ¿La dejo? Vale, vale La torta que me acabo de llevar Espectacular No, no Pero que ha hecho un peiga postal Robo el litro Acá está, es increíble Está bien Espérate ¿Qué es esto? Tío, otra vez no hay abuelas Enmedio Ahí estropa ¿Otra? Lo we Madre mía, tío Tom Madre mía, Tom ¡Madre mía, Tom! No lo creamos bien Antes estábamos trolling Lo que hizo No, no Ni de coña No, no, ni de coña Hazle Hola, Anderson A Dani Al que comió No, 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 ni de coña No, no, ni de coña Hazle Hola, Anderson A Dani Lo que conozco Me ha matado Y yo Y me ha matado Lo que torña me ha pegado ¿Lo matas? No llego Sí, lo he matado Tengo que tomar la suerte Tengo que ir para atrás Iba a tirar Iba a tirar Me han robado el bus ¿Qué haces el tonto? No le he un pego a ese Iba a tirar Iba a tirar Iba a tirar Si quieres Viene el otro He caido literalmente ahí Me está matando Sané Voy yo Voy yo Me voy a matar Me voy a matar al peringado Venga otra vez Que me ha chocado tío, que es esto? No se tira ahora nadie, yo estoy flipando Bueno, filteada tu Hola estropa como estas? Hola Cero, cero Vamos a tener hoya eso, claro Me lleva una torta, no se de quien Que no pongo el coche Claro No te preocupes Lo tengo Bueno Te la quito bien No me he hecho sideflip tío, madre mía Tira por si hagas a la vela, te voy a engañar Podería Voy doble No, no voy doble No se como no lo he dado Si acaso No, héroe Sané no nos gana eh Nos damos juguetes Vale Vale Np, np, pillo el sueño Para mi Torres A ti Aleluya Ahí va Ahí va No le he matado tío No le he matado tío, no te dejó Open quizás Bien, vamos Vamos Ha tomado por culo el héroe Sané, que pesado coño No, por ese toque, crucial Os lo diré, vamos giants Vamos giants We are giants, claro que si Vamos coño, oh my god Como ha costado tío ganar a estos tío Más 0 Más 0 Más 0 Más 0 Más 0 Más 0 Lo que hiciste mate, que lo dame tío Grande mate Siempre fui fan tuyo ¿Qué hago yo? No te da nadie Torres ¿Tiras o...? Ah, no No me venía a nadie pues Como ya, pero si te harás 4 años, pues si te vienen, no? No hombre, pues dímelo Madre mía, más te me ha hundido el coche tú. Ahí, sacando la garra, la estrupa, la he atortado. ¿Dónde ha salido? He ido a tempo. Ah, pues lo tienes ahí. Me han reventado. El poder tiene muero el tío. ¿Puedo pesarme? Inverde. Me ha hecho fake el otro. Ya. Estoy perdiendo. No tengo nada. Está bien. ¿Pinch? Uy. Dale, tío. ¿Qué vale? No está medio bien. Me ha tirado. ¡Claro! ¡OMG! Yo, está que tiene un problema con lo de los pinch. ¡Coño, bro! Es que hay recto perfecto y no has esperado. Perfecto, vale. Sí, pero no me refiero a eso. Me refiero a que, literalmente, lo avisas tarde. Coño, pues cuando se ve, no sé. Creo que me ha visto de calle, vamos. No, sí, claramente te he visto, pero no ha decido nada. Me voy solo. Sí, ahora que lo he visto te lo ha dicho. ¿Y tú lo has dado? Tarde. Tarde. Es fuerte, ya está. Venga, tú. ¿Qué? Medio, estrofa. ¿Qué vale? Ya toca, tío, me va a hacer el doble. A ver, estrupa, esta bien, esta de atrás, quizás se me complica un poco, ¿eh? ¿Estás bien o no? Que no, estoy viendo aquí rebote por todos lados, ¿tú? Ah, que mierda, no soy bien. ¿Pero qué hacen? Voy a ir yo, pero madre mía, tío. Tío, me giro. Puedes ir tú de estrupa, si quieres. Me he puesto un halo por aquí, ¿qué tal? No me he visto bien, me he jodido bien de duro. Me he jodido bien de duro. Me has sorprendido, ¿eh? No. Qué pena, me ha ganado un peor. El vídeo es videazo. Otra. Qué bien, estrupa. Coño, no me traes. De otro. De otro. Pinch. Mierdan. No sé. Nadie no está ahí atrás, ¿eh? No, bueno. No, gordito. Me voy a... Ya sé. Me acaba de dar un derrame, pero el tío se ha tirado por la carísima. Muy malo. No, no, no. Muy malo. Y ahora no estuvo siempre de reserva. Dios que... Se va. Y ahora no estuvo siempre de reserva. Este año lleva de reserva todo año. Estoy llevando este año. Yo sé que ha estado en Repudio. Ha estado en McLaren. Ha estado en Renault. Me viene a matar, no puedo. No va. No va. No va. No va a meter, tío. Me va a cortar, ¿verdad? Me ha saltado. He saltado. Claro. ¿Y un boost? ¿Todo qué? A ver, voy sin boost. Lo va a tocar. Me ha robado el boost. No, de verdad. Qué barbaridad. No hay boost. Bueno. Queda atrás, ¿eh? Venga, vuelvo yo ahora. ¿A ti Torres? Bueno. Viene por aquí. Está bien, estoy de atrás. ¿Voes tú? ¿Para mí? Sí, izquierda. Está en derecha. Madre. Atrás. Llevan el natr este, ¿eh? No, entra. Todo iría. Fake. Aquí está. Tira de otro, ¿eh? No tengo boost, ya la dejo. No tengo boost. No tengo boost. No tengo boost. No tengo boost. Me llevo la torta, tú. ¿Haces donde? Ah, qué pena. Me pide a regus para que no tenga, ¿eh? Y atrás. ¿Cómo va a estar? No, 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 no. Otra. Bueno. Te mataste, trupa, creo. Está bien, está bien. Otra ahora. Vete a D. Open, open. Otra. Qué bueno. Nice. ¿Sería Naviar? Izquierda, izquierda. Allá va, para ti. Directo, mira. Han hecho lo mismo, bro. Ahí va. Ahí va. ¿He votado el último? Oh, open. ¿Quierdas? Qué bien, qué buen bompeo. Qué buen tiro. Estrupa siempre llega, sí. Está bueno esto. Cada vez nos hemos visto. Y bompedito, qué bien. Tutir. Hemos jugado dos y hemos perdido los dos, pero nos ha tocado. Los dos es muy difíciles, la verdad. Tito Gris. Ah, tío. No veo. Pues ya puedes ver. Ha habido otro, ¿eh? Está muy peor y también. Medio. Medio. Piqueo. Madre. Pues ya pasé, también ha metido otro, ¿eh? No sé si llego, ¿eh? Yo me he tirado. Yo también. Estamos viendo, bien. Bien, bien. Estaba yo atrás. Había portero. Vamos, vamos, remontamos. A introducción y todo eso, ¿no? A ver, sácate un vídeo con los mejores momentos. Te puedes sacar unos estos guapos ahí. No digo eso. De las F. Para presentarte. No digo eso. Digo introducción. Saludo. No sé cómo llamarlo. No me voy cambiando. Hola, soy Torres. Sí, ya está. Claro. Hola, soy Torres. Bienvenido a un nuevo vídeo de Roca. Y la tiene. No sé. Otra banda. Otra. Me cago. OMG. OMG. Mira esto. Qué mierda. DIEGO. Ah, el sorteo de Twitch es sólo con no estar suscrita y no ah. Ya estás participando, luego lo haré. No, no. El sorteo de Youtube, tengo que hacer uno de nuevo porque el otro ya lo hice, cuando llego de la quejas 20 몇 subs, ha re uno. Te hay un que pasa chulo. que pasa chulo, que pasa cabeza y yo que pasa cabeza como estamos los maquinas primero de todo, como estamos los maquinas imaginate tener ese saludo y después que dijera eso BigBall que barbaridad que locura el sorteo es hoy, nadie para Jorge no, esta partida es fria cuánto están ha visto que llevo 30 puntos, que bien jugado chavales cuánto estoy yo, a ver pongo el marcador 1.800 en ese sentido, que mierda no me preocupes, que me bajan de SSL y tal oye, esto que ha sido exactamente, inventé o sea que doble, para que tengas todo el balón mira, tío ahora se la pasas trupa no, no, para ti, para ti marcarán chile no se ni como voy, pero el sorteo de 20k tengo que hacerlo con un video guapo por ejemplo, un video como el de hoy debería ser buena en plan en youtube, porque yo se que en twitch si, pero en youtube se pueden taggear a la gente si si, si yo normalmente en el titulo no lo suelo hacer no se porque pero lo hago en la descripción sabes ya, pero en plan, si lo pones en la descripción no es lo mismo que en el titulo no, pero pero a ver, es que o si lo hago, es que no me acuerdo es que hay veces que sale un tag, por ejemplo en rostri, cuando taggeo a rostri rostri y rocket dig, sabes, es un poco raro porque sabe su nombre, sabes quizá pongo rostri y luego me taggeo abajo o algo, cargillosa entiendo pero, pero pero, ¿que ha pasado? buenas no ha ido gol, que pena como que wew, se va misero en español no, tu le decías kiwi o algo así si wew es tiwi cachao casi te cae no pasa nada, torres, estas muteado torres, te iba a decir perdon ¿otra? buenas lo tengo no, eso es doble de manual, eh arriba, arriba complicado uy, que no hace, que no se va osea, que se va, perdona va a mi derecha, estrupa si, bueno, esperate no, torres, esto es tuyo, pero vamos de calle, eh y otra y otra y otra y otra mas y otra no se donde esta, no se donde esta bueno, me podia haber tirado, pero es que el tio tambien estaba esperando bro me he cargado a todo equipo meter, me he cargado a todo equipo que mierda que mierda que mierda mira, uno, dos y el tres que mierda que mierda que mierda que mierda Ahora te respondo Max, joda Pudga por cierto, pásame por privado Kevin, porfa. ¿March Simpsons? ¿Qué poderes tienes en Fennec? Depende de que diseño. No, no creo, arriba, arriba fuerte. Estáis los dos, eh. Me estoy yendo para atrás lo más rápido posible, pero es que no llego. No sabía yo que estaba ahí con el ataque. ¿El ataque de qué? Si acabo de ir, me han matado. Ah, vale, no sé, es que ha dicho esta vez lo para arriba. Sí, Luis, no te preocupes. A ver, consejos para seguir de Cham. Si no me ha dado tiempo. Ese es, eso es good. A ver, te recomiendo que aprendas a hacer el Speed Speed, al menos. No, es una mierda recomendación esta aquí, lo juro. Espérate, déjame hablar, coño. Vale. A ver, si eres Champion es porque te falta un poquito de mecánicas, que es el Skidishu que vas a ir jugando y vas a ir subiendo. Pero te recomiendo que intentes jugar alrededor de tu compañero y nunca priorices el boost grande, solo en ciertas situaciones. Intenta pillar Pats y quedarte cerca de la jugada, sobre todo en 2x2, porque dejar solo al compañero tanto atrás como a Dante en 2x2 es criminal. Un poquito más que añadir, ¿no? Así rápidamente. No, pues bueno, lo del Skidishu ya es tontería, eh. Para mí no. Para mí no. Para mí es demasiado tontería. No, tú tienes tu opinión y yo digo lo mío. No, yo creo que son respetables las dos opiniones. No, no. Sí, sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Me giro? No me giro. Gírate. Hay torres por ahí. Pero, o sea, yo no entiendo, o sea... No, yo no entiendo, no. Es que yo qué sé. No entraba, no te giraba, pues... No te la pela. No, no te la pela, porque vamos uno a uno y va a empezar a trollear, y no quiero trollear y no quiero perder. No, tú me quitas el padrón, yo te lo quito a ti y ya está. No pasa nada. No me da las cosas. Vale, quedando minutos. Para de trollear. ¿Has visto, Óscar? No tengo boost. Derecha, derecha. No tengo boost. La pasa así y ya está. Pues... El nitro lo ha pillado él. Perdón, no, trollear. No, no pasa nada. Pues ya pasete, metidos, trollear. Madre mía, qué barbaridad. No, en verdad me sentí muy mal, ¿eh? Al no pasar por la... Voy a la izquierda, que hago magia. Finiquito el partido. Sí. Sí. Madre mía, ayuda. Te mando, te mando. Ayuda, ayuda, ayuda. Ay, qué me ha dado. Ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda. Finiquitar el partido a pedir ayuda. ¡Joder! Ayuda, ayude. Si, es que me viene un peco, me vienen dos tíos. Ayuda. Ayuda, ayuda, ayuda. No, ya me están poniendo a encontrar la gente No puede ser, me he cargado uno Es open, open Ay, cachau la lao Me dio, me dio No, pero no tira yo Me dio, me dio Open Madre cachau A por el que vamos 0, 0, 0, 0 No pasa nada, calma, voy yo, voy yo Venga, calma, calma, voy yo Hay un tío por ahí, hay un maquina Me pica la nariz, me pica la nariz Me pica la nariz Me pica la nariz Tranquilo, tenis tiempo, tenis tiempo, estoy golpeando Estaba por otro lado Ve tu, ve tu estrupa, ve tu Ya está, lo tengo Vuestro, vuestro, vuestro Que bien, que bien Que bien Que bien Ah, ahora me he parido No, no, este tío es un mago con fianta ya Este tío es un mago con fianta ya Hostia, si va a finiquita, si Si, pero para ello Atras, 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 no Está cerca, está cerca Pero tirate ¿Dónde va el otro? Madre mía, me he cagao Derecha, derecha, to the right Ahí no estoy, eh No, no, to the right, tu cachau La dejo, la dejo hago fake Que barbaridad What a skin Amazing performance Oh my god The energy amazing Fue a la derecha, estrupa, que el ciniquito partió así Tonto, 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 toma Mira esto pa ti, me lo devuelves No Pero que puta mierda de pase tío Uy puta mierda de pase tío Es que no se va a apreciar la calidad Mira esto es un par Lo mato? Soy portero Ayuda Te ayuda, te ayuda Mira por boost chavales ¿A donde? No hay boost Open Where are you both going? Que bien jugar chavales Que bien A nada de Super Sonic de leyenda, eh A tope de power, claro que si A tope de power? Oye, pero por que no están dando 6 todo rato? Si, juego de CSGO a veces Un amigo que tiene 4 medios de hora que te coge Pero no quiere pasar esa mando Pero que le dice que te coge de mi mitad Sabe que hay profesional de te coge Pues que opinas Pues que tiene 4 medios de hora que se quiere que te coge ratón Claro, justo Vaya Jots Es que tu te coge No Venga, venga Venga lo que me acaba de decir este tío Venga No, no, no Repórtale, repórtale Repórtale, repórtale Repórtale, repórtale Repórtale ¿Eso es porque no le has agregado o que? No le haya dicho eso, sabes Venga, 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 venga Que me dice cosas Que sigue, que sigue Que a las 7 había torneo Somos imbéciles Bueno, no, no No, no, no No, no, no Lo que acabo de pasar No, no, no No, eh Tengo picado el cachao tú No, no, no No, no, no No, no, no No, no